bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de piscis vamos a ver pisiana pisiano que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza con qué energía las cartas del tarot vienen hablando para las amigas para los amigos del signo de piscis pisiana pisiano si hoy te levantaste con alguna duda con alguna incertidumbre con alguna intranquilidad te recomiendo que vayas a mi página de whatsapp a mi número de whatsapp y me escribas por allí para una consulta personalizada mi número de whatsapp es más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas pero si quieres comenzar a seguirme por otra de mis plataformas puedes hacerlo tranquilamente a través de mi plataforma de instagram ahorro arroba h ramírez comenzamos con las amigas y con los amigos del signo de piscis piscis la carta del caballo de espada ten cuidado pisiana pisiano el día de hoy cuando andas en vehículo primero si yo veo el caballo de espada esta carta representa movimiento esta carta dice no te puedes montar en ningún transporte público y sobre todo que sea vehículo de dos ruedas si usted tiene que hacer alguna diligencia evite montarse en motocicleta si usted trabaja con motocicleta o con vehículos de dos ruedas mantenga mucha prudencia mantenga mucha calma porque puedes sufrir de una caída de un golpe así que mucho cuidado la carta también del caballo de espada habla de que van a dejar embarcada te van a dejar embarcado tú tenías que ir a una reunión a una cita una entrevista y te van a llamar por teléfono para decirte que no que hoy no te van a atender la carta del caballo de espada también yo te pregunto en lo personal pisiana pisiano quien fue esa persona que de la noche a la mañana te dio la espalda caballo de espada alguien estaba compartiendo contigo estaba llevando la vida contigo y de la noche a la mañana agarró y se fue sin dar ningún tipo de explicación la carta del caballo de espada también es una carta bien interesante porque esta carta habla de que hay momentos en la vida en que te provoca abandonarlo todo hay momentos en que agarras una rabia un rencor una molestia no quieres ir para tu casa te quieres ir a caminar o sea no sabes qué hacer te encuentras como desesperado 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 que no sabes es una situación así como de que estoy en mi casa y me quiero ir para otro lado me quiero desaparecer no quiere escuchar a nadie la carta del caballo de espada es una carta de rabia de molestia y sobre todo debes calmarte pisiana pisiano porque hay algo que no te gusta algo que estás observando que no quieres ver la carta del caballo de basto la carta del caballo de espada el loco y la sota de basto yo te pregunto algo pisiana pisiano tú crees que esté bien te pregunto yo permitirle a tu hijo o permitirle a tu hija con 15 16 años aceptar visitas en su cuarto o sea que se encierra con el novio con la novia usted ve bien eso cuando vemos la carta del caballo de espada la carta del loco y la carta de la sota de basto a que hay que tener cuidado con este tipo de situaciones es más yo le voy a decir algo tenga cuidado cuando usted sale a trabajar o cuando usted se descuida alguien entra a su casa o alguien entra a tu casa para quedarse con tu hijo o tu hija o tu hija dice que va a ir a la casa de la amiga del amigo de x a quedarse con esa persona lo más triste en estos casos es que también hay personas mayores como son los padres o los representantes de la otra persona que les parece una gracia pero cuando viene la barriga o cuando viene el problema es que hay todo se pone difícil la carta del 9 de basto la carta de la luna sabes que la carta del 9 de basto con la carta de la luna tienes que observar algo la carta del 9 de basto con la carta de la luna vamos a hablar de diferentes puntos 1 no dejes la puerta de tu casa abierta porque la carta de la luna habla de personas malintencionadas personas con corazón oscuro personas que están saliendo de la oscuridad si es por tu zona o por tu casa donde tú vives tú te enteras de que soltaron a unos delincuentes unas personas que se lo pasaban robando o tú sabes que en la zona ahorita están robando mucho no dejes tu carro abierto no dejes la puerta de tu casa abierta ni siquiera está estando en la sala para que nadie esté viendo lo que es en tu casa imagínate que cada ratico pasen y vean bueno tiene un televisor bueno mira tiene una cocina mira tiene aquello tiene lo otro no sirve no funciona realmente eso te trae problemas la carta de la luna con la carta del 9 de basto aquí habla de que a veces te pega olor a tabaco olor a olores extraños y esto tiene mucho que ver con la parte espiritual me parece que cerca donde tú vives trabajan la parte espiritual pero trabajan haciendo sacrificios trabajan con la parte oscura y esto te puede estar afectando en tu hogar mucho cuidado con la puerta de tu casa mucho cuidado con encontrar polvos en tu casa algún tipo de líquido en la entrada de tu casa aquí hay que limpiar la puerta de la casa aquí hay que limpiar la puerta de la casa amiga y amigo del signo de piscis tan sencillo como que hay que estar muy pendiente de esa situación la carta de la luna también habla de que tenemos que hablar con nuestros hijos que con las personas que nosotros nos viven con nosotros porque la carta de la luna primero yo siempre hablo de los hijos porque aquí están bombardeando a tu hija oa tu hijo con cosas negativas que si tu hija o tu hijo tiene alguna persona cercana a ella que consume droga alcohol tiene malas costumbres están robando están haciéndole bullying mucho cuidado con qué tipo de persona está compartiendo tu hija o tu hijo y también esta carta representa que tienes una hija o un hijo que está sintiendo perturbaciones espirituales que siente que le tuviesen agarrando que le tuviesen hablando al oído que se le sentaran en la cama que no la dejan dormir que siente hay que tener mucho cuidado con esa situación y el 2 de espada con la luna con el 9 de basto es una carta de que aquí no se puede meter a todo el mundo dentro de la casa personas bien negativas la carta del ermitaño con la carta del caballo de basto a que hay que buscarle a la vida sentido mire pisiana pisiano yo sé que a veces no te provoca salir que a veces pero que hay que salir de la monotonía que hay que ponerse a hacer ejercicios comer sano caminar no seas algo que te motive si te gusta la música si te gusta tocar guitarra si te gusta tocar cuatro arpa violín o te gusta bailar meterte en bailoterapia meterte a ser cristaloterapia numerología tarot cualquier cosa que a ti te guste pero debes salir de la monotonía la carta del ermitaño manda a vestirse de blanco a que hay que lavarse la cabeza con a que hay que agarrar raspar coco raspar el coco colocarle leche y agarrar raspar el coco usted se compra un coco lo abre le saca el agua y le saca todo lo que está ahí raspa el coco lo coloca con leche le coloca agua bendita y le coloca un puntito de alcanfor pero un poquitico de alcanfor nada más y esencia de la leche amada hay una esencia que se llama mujer amada leche de mujer amada usted va a mezclar esto y con eso te vas a lavar la cabeza y te vas a lavar tu cuerpo para limpiarte para atraer energías positivas a tu vida la carta de la reina de espada ten mucho cuidado que vayas a discutir con tu mamá con tu hija o con una persona mayor la carta del 3 de oro habla de que vas a salir a hacer algunas compras de algunas diligencias el día de hoy la carta del 3 de oro habla de que viene una amiga o un amigo a tu casa a pintarte el cabello o ayudarte a hacer algunos arreglos en tu casa no sé si es que le pediste que viniera para hacer una fiesta o una reunión sorpresa o para que te pintara el cabello o para que te ayudara a arreglar algunas cosas el 3 de oro habla la unificación la amistad y el amigo pero el 3 de oro también hablan las compras hoy vas a salir a comprar algunas cosas para tu hogar en las de copa el bautizo el matrimonio la confirmación el 6 de basto con la carta del diablo y la carta del sumo sacerdote tú has tenido como últimamente premoniciones sueños estado soñando con un familiar muerto has estado soñando con una persona este la carta del diablo con la carta del sumo sacerdote tú sientes que por más que te limpias te haces limpieza y te haces cosas como que la oscuridad no termina de salir de tu vida la carta del diablo habla de que tú te vas a enterar mirar piscis tú tienes que arreglar cuando tú ves la carta del diablo junto con la carta del 6 de basto tú tienes una hija o un hijo o una hermana o alguien de tu familia que está siendo sometida o sometido por su pareja me estás entendiendo la carta del diablo nace la esclavitud y esta carta es sumamente negativa porque esta carta habla de un hombre que le resta poder a su pareja un hombre que tiene miedo que su maneja no supere un hombre que tiene miedo o una mujer que tiene miedo que su pareja crezca y se consiga otra persona porque porque es insegura porque es inseguro y sabes que termina siendo cuando uno ve la carta del diablo tú no vas a ir a trabajar más no te vas a quedar cuidando la niña tú no vas a salir más no a ti no te sirve a ti no te funciona eso yo 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 compro todo yo me quedo en la casa porque porque siente inseguridad no sé de qué te sirve a ti haber estudiado una universidad de que te sirve a ti la preparación que tiene de que te siente así la ganas de salir adelante si tienes una persona a tu lado que coacta tus derechos y tus ganas de evolucionar y de crecer mucho cuidado con esto aquí nace la esclavitud la carta del diablo con la carta del sumo sacerdote no es posible que más pueda la maldad que dios la carta de la emperatriz te vas a enterar y si a napisiano que viene otra barriga para la familia pincis tu número de la suerte 57 28 vámonos con geminis no que viene aries me voy a botar el café